Carlitos Rodríguez y Gustavo Gómez Quizá cuantas veces van que yo he querido cambiar tu vida No he podido cambiarla, no he conseguido nada Tú no quieres cambiar, no entiendo ¿Por qué estás ostinada? A no servir pa' nada, eso me da pesar Que te señalen como no tú quieres Eso es lo que quiero que entiendas Que no debes aceptar Y en tus hechos esas reflejas Parece que no supiera que eso te hace tanto mal Te miro con mis palabras sinceras Debes aguantar la rienda si no vas a parar mal Y no quiero verte mal, pero ya estás mal Y no quiero verte mal, pero ya estás mal ¡Viva Guayárez! ¡Y William Viloria! ¡Amigazos! Para los distinguidos en Guamal, Román y Alfredo Garcías Me gusta ser la verdad, pero la realidad es que no puedo adorarte Y no puedo amarte, me queda regular Me duele tener que abandonarte, hay que tener que apartarte Pero comprenderás, no me conviene que en el cielo iré con quien anda el negro Que ya le debería dar, si verás el total de besos Fue el hombre más contento, lleno de felicidad Repítame nada, pero te dejo Me hace que todo esto, hay que ir a reflexionar Y no quiero verte mal, pero ya estás mal Y no quiero verte mal, pero ya estás mal Y así es como se alegra el mayorista de oro Mi compadre Robert Sustani Y así es como se alegra el mayorista de oro Y así es como se alegra el mayorista de oro